La ruta de la seda Los caballos celestiales de Davan 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nuestro equipo de rodaje de la ruta de la seda se dirige ahora hacia la cuenca de Fergana, en la República Socialista Soviética de Upec, donde también esperamos encontrar Davan. Estábamos a unos 100 kilómetros de la frontera de China, en la Unión Soviética, en un camino montañoso que recorría el borde occidental de la cordillera de Tianshan. Por aquí serpentea la sinuosa frontera entre las repúblicas socialistas soviéticas de Kirgit y de... ¡Gracias! El camino con frecuencia quedaba bloqueado por rebaños de ovejas. Los chabans, pastores de Kirguiz, conducen al amanecer a sus rebaños hacia los pastos de las montañas y vuelven luego a casa a la puesta del sol. Nos encontramos a un muchacho de rasgos completamente orientales. La llanura de Fergana, cerrada al norte por las montañas de Tianshan y al sur por el Pamir, de 300 kilómetros de longitud y 150 kilómetros de anchura. Según una antigua crónica, Davan estaba a 10.000 lis al oeste de China, un lis son 4 kilómetros. La gente de esta tierra cultivaba arroz y trigo y hacía vino. Davan tenía más de 70 ciudades y una población de cientos de miles de habitantes. Sus armas eran arcos y lanzas y eran muy diestros en el combate a caballo. Davan tenía más de 70 ciudades. Este es el camino del bazar de Kubasai. Todo el mundo está a la sombra de los árboles comiendo y bebiendo. Y ahora el bazar. Cada domingo, los pueblos de Fergana cobran vida con el mercado semanal. Un artículo popular son las fresas, recogidas de los campos esa misma mañana. Puede que sean irregular, pero su sabor es exquisito. El humo de esta hierba, cuando se inhala, se supone que cura toda clase de enfermedades. ¿Cómo se usa? Las esponjas vegetales como esta se emplearon en tiempos en Japón para el baño. ¿Así? ¿Para el cuerpo? ¿Para el cuerpo? No, no, solo para los platos. Este es el gran río Sirdarya. Este es el gran río Sirdarya, que nace en las montañas de Tianshan y fluye hacia el oeste a través de la llanura de Fergana. Aquí, a lo largo del río, se alzan murallas de tierra de 30 metros de altura. Una vez estas murallas protegieron la capital de Fergana, Aksikken. La historia de Aksikken empieza cinco siglos antes de Cristo. En su apogeo, aquí vivían más de 400.000 personas. Situada en el centro del exuberante valle de Fergana, la ciudad prosperó y se convirtió en una importante parada de la ruta de la seda. Pero cuando el siglo XII trajo al ejército invasor de Gengis Khan, Aksikken fue destruida. Los arqueólogos locales empezaron a hacer excavaciones aquí hace cuatro años. Hasta ahora, dicen, solo se ha desenterrado un 3% de la ciudad. Y así la antigua tierra de Davan, conocida por vez primera por el mundo oriental dos siglos antes de Cristo, sigue aún escondida en su mayor parte bajo la arena. El año 139 antes de Cristo, un hombre se dirigió hacia el oeste desde la China Han. Su nombre era Chazán. Siguiendo las órdenes del emperador Udi, Chazán pasó 13 años explorando las tierras del oeste. Udi se sintió interesadísimo por el informe que trajo Chazán. Le fascinaron particularmente los relatos de los caballos celestiales de Davan. Se decía que esas criaturas podían galopar mil días y que sus cuerpos sudaban un líquido rojo como la sangre. Davan, donde vivían los caballos celestiales, se decía que estaba a 10.000 lís de distancia. Pero Udi no podía apartarlos de su mente. Al final envió a un enorme ejército para que le trajera los caballos celestiales. Los libros de historia cuentan que se componía de 60.000 soldados, 30.000 caballos de caballería y decenas de millares de mulas y camellos. Avanzaron con esfuerzo a través del desierto y de las montañas de Tian Shan. Por fin, tras cuatro años de dificultades, el general Li Wangli regresó triunfalmente con más de 3.000 caballos celestiales. Esta estatua de 35 centímetros de altura de un caballo a galope fue encontrada en una tumba del periodo Han. No puede haber ninguna duda de que este es desde luego uno de los caballos voladores que tanto cautivaron a Udi. El sendero seguido por el ejército Han hasta Davan, se convirtió a continuación en una activa ruta comercial. En otras palabras, fueron los caballos celestiales los que originaron el intercambio entre China y Davan. Las gentes de Ferganá nos contaron que la leyenda de los caballos celestiales aún perdura. Así que nos dirigimos a las estepas del este de Ferganá para oír los cuentos en su propia fuente. Cruzamos una hilera de montañas. Montañas rocosas y entramos en la república socialista soviética de Kirguiz. Aquí la estepa se extiende hasta donde alcanza la vista. Este es el dominio de los kirguices, los descendientes de una raza de intrépidos jinetes. Podría ser muy bien aquí, en esta llanura, donde hace dos mil años pastaban y galopaban los caballos celestiales. ¡Sala Malik! Por favor, baja a hablar. ¡Sala Malik! ¿Qué sabes de los caballos celestiales? Existe la leyenda de los caballos de Manas. Venían de un cañón. Esos caballos podían correr deprisa, pero mucho más aún. Podían beberse entero un río, o todo el lago Isikul. Y después, sin comer ni beber, podían correr durante meses por los campos o las montañas. No sé nada de que sudasen sangre, pero lo que sí sé es que han desaparecido de Ferganá. Veo que los dos lleváis capas negras. Estas deben ser ropas locales, ¿verdad? Es como un abrigo, ¿no? Y estos pantalones están diseñados para montar a caballo. Están hechos de pana. ¿Podríamos veros montar a caballo? Y de este modo vemos cómo las gentes de Kirgit siguen viviendo sobre sus caballos. El jinete que nos encontramos tenía 71 años, pero se movía con la facilidad de un hombre mucho más joven. Udi no fue el único que se sintió cautivado por los caballos del cielo. Los chinos de generaciones posteriores siguen cantando sus alabanzas. El gran poeta chino Dupu escribió Los afamados caballos de Davan, de finos huesos y fuertes músculos, de ojos tan agudos como el bambú y piernas ligeras como el viento. Por peligroso que sea el sendero, confíales tu vida, porque estos son caballos valientes y corren durante diez mil lís. En el pequeño pueblo de Margilan, en Ferganá, las oraciones del viernes están a punto de comenzar. Las gorras que llevan los hombres se llaman tiubeteica. Son exactamente iguales a las gorras que vimos en la región autónoma de Xinjiang Uyghur, en China. La cuenca de Ferganá, en su mayoría, es musulmana. Como los musulmanes de todas partes, los fieles se lavan antes de rezar. Desde su minarete, el muecín llama a los fieles durante treinta minutos. La mezquita de Margilan fue construida hace más de cuatrocientos años y es la más antigua de la llanura de Ferganá. En el patio, con sus emparrados, se reúnen más de dos mil fieles. Aquí todos los fieles son hombres y casi todos son mayores. Apenas se ve un rostro joven. Algunas de las caras parecen casi orientales, otras, occidentales. Pero en el rostro de cada uno de estos fieles ancianos, está grabada la larga historia de Asia Central. Si bien el gobierno soviético ha garantizado la libertad de culto desde la revolución de 1917, en origen, promocionó la idea de que no existe ningún dios. Para los musulmanes y otras minorías religiosas, fue un tiempo de confusión y de dificultades. Algunos creyentes tomaron las armas y lucharon contra la política gubernamental. Los levantamientos fueron especialmente feroces aquí, en Asia Central. Hoy día, estos musulmanes de edad rezan en calma a su dios, con paz en sus corazones. Hoy día, estos musulmanes de edad de culto desde la guerra. Hoy día, estos musulmanes de edad de culto desde la guerra. Hoy día, estos musulmanes de edad de culto desde la guerra. En la llanura de Ferganá hay muchas moreras, porque aquí, junto al algodón y a las verduras, uno de los principales productos es la seda. Tenemos entendido que el jefe de esta granja colectiva tiene a alguien de quien está muy orgulloso. Las familias granjeras de esta región tienen algo en común. Muchos hijos. De hecho, las madres que tienen 10 hijos o más reciben un elogio oficial. Esta es la madre de la que está tan orgullosa la granja. Por favor, no se sienta avergonzada. Toda esta gente es miembro de la misma familia. Nos recibe la madre con sus condecoraciones en el pecho. ¿Podría explicarnos por qué lleva tantas medallas? ¿Qué significan? Este es el precio a la madre héroe por tener hijos. Esta es por nuestros primeros cuatro hijos. Y por el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Y después, cuando tuvo su décimo hijo, recibió el premio mayor. Ahora tenemos aquí a toda la familia. Caramba, hay muchos. Dicen que hay 11. Tú eres la mayor, ¿no? ¿Qué edad tienes? 35 años. Así que van de los 35 años hacia abajo. ¿Quién es el menor? ¿El menor? Ah, aquí está. ¿Qué edad tienes? 12 años. Ha tenido muchos hijos, ¿no? ¿Ha sido difícil criarlo? Bueno, no demasiado. Cuantos más hijos, más feliz es la familia. ¿Cree usted que los hijos dan la felicidad? Sí, sin duda. ¿Cuántos son en total? 11 hijos y 18 nietos. Muy bien. Sonreíd todos. Mirad a la cámara. Eso es. Lo que se llama una foto de familia. Las madres que tienen 10 o más hijos reciben también beneficios especiales. Se les concede pasaje gratuito en trenes y aviones locales y tienen prioridad para comprar casas y automóviles. La familia Toshimoto cría gusanos de seda. Cabo Cooper. San amigo Toshimoto. Lo que se llama un eyedera. ¿No? Cele a mi ? No. 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 El cuidado de los gusanos de seda es trabajo de mujeres. Ahora es mayo, la temporada laboriosa para preparar el envío de los capullos. Ferganá, cerca de la frontera china, es la mayor región productora de seda de la Unión Soviética. Davan, famosa en un tiempo por sus caballos del cielo, es conocida ahora por su seda. ¡Gracias por ver el video! Cuando el ejército chino llegó aquí dos siglos antes de Cristo, a la búsqueda de los caballos celestiales, se dice en las crónicas que atacó una fortaleza llamada Erxi. Se cree que Erxi estaba en el exército. En el extremo oriental de la llanura de Ferganá, donde ahora está la ciudad de Oz. Fue aquí donde nos encontramos un sufrimiento muy inesperado. Así que este es el dibujo. ¿Qué es exactamente? Este dibujo, que nos mostró el profesor Mark Rinin, arqueólogo de Kirgit, es un calco del dibujo de un caballo del cielo que se descubrió hace tan solo cuatro años. El pueblo de Ferganá iba a las montañas donde encontraba caballos salvajes. Eran los caballos del cielo. Esto no se parece demasiado a un caballo. Esto es lo que tienen de exclusivo los caballos de Ferganá. Las largas patas delgadas. Este es exactamente el mismo tipo de caballo. El mismo tipo. Sí, es igual que el otro. El cuello largo y las patas largas. Sí, sí, es igual. La diferencia entre estos dos dibujos es que aquí los animales del sacrificio son dos ciervos y aquí el animal es este caballo del cielo. Estos dos ciervos. Sí. Y este es uno de los hombres de Ferganá. El dibujo del caballo celestial se había encontrado cerca de la cima de una montaña rocosa llamada Surjot-Tash, a unos 200 kilómetros de Oz. Hasta ahora se han encontrado dibujos de los caballos celestiales en tres lugares de la llamada llanura de Ferganá. Estos, de Surjot-Tash, son los mejores y los mejor conservados. Ahí puede ver el dibujo de los ciervos que les enseñé ayer. El de arriba es el que está más claro. El de abajo parece el más antiguo. Este es realmente antiguo, ¿verdad? Según el profesor Macrini, estas pinturas fueron realizadas en el siglo V antes de Cristo. La cabeza pequeña, el cuello alargado y las patas largas y delgadas. Se decía que estas eran las características de los caballos del cielo. El estilo de estos dibujos sugiere que los caballos celestiales no eran simples animales, sino también dioses protectores que tenían el poder de alejar a los enemigos y de conservar la paz y la felicidad. Desde su atalaya sobre la llanura de Ferganá, estos caballos del cielo probablemente se creía que rezaban por la prosperidad. El cielo de este dibujo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En algún momento de los últimos 2000 años, al parecer, sencillamente desaparecieron de las llanuras de Asia Central. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hoy en día la mayoría de las gentes de la llanura de Ferganá es musulmana, hace mucho tiempo que aquí era el budismo lo que dominaba. Sin embargo, ahora queda aquí solo una reliquia del budismo. Es la ruina de Cuba, en los campos de las afueras de un pueblo. Aquí yacen los restos de un templo budista construido entre los siglos VII y VIII. Estas ruinas dan una prueba importante del paso del budismo a través de Asia Central y hacia China. Bueno, me doy cuenta de lo grande que es realmente Ferganá. Y aquí, aquí debe ser donde estuvo el templo budista. Este es su extremo noroeste. Supongo que los restos del templo debían estar por aquí. Es interesante, ¿verdad? Lo que es particularmente interesante es la relación entre la posición del pueblo y la del templo. Creo que en realidad nos ayuda a comprender la relación entre ciudad y templo. Este templo estaba situado en origen fuera de las murallas protectoras del antiguo pueblo. Ahora se han excavado dos edificios colindantes. Ve, estos son dos edificios rectangulares. Dos edificios independientes. Este es el edificio del norte. Puede ver las ruinas desde el este hasta el norte. Y por este lado parece como si fuera un cuadrado con seis pilares. Esa era la entrada, probablemente. Y aquí había tres pilares a cada lado. Esto parece ser la entrada sur. En el centro del cuadrado había un espacio abierto y en su centro exacto una plataforma cuadrada. Estos templos solían tener una estupa, una torre cilíndrica que ocuparía todo este espacio. A lo largo de la muralla del este puede verse una estructura alargada, como si fuese un banco. Vamos a echar un vistazo. Esto es un nicho. Es pequeño. Creo que puede que no fuese para una estatua de Buda, sino más bien para alguna clase de luz. Este es el banco. ¿Lo ven? Corre por todo ese lado. En lugares como Atsinatepe, colocaban aquí a un Buda en posición recostada. Esta estatua del Bodhisattva fue desenterrada en las ruinas de Cuba. Lo más inusual son los tres ojos. Según el profesor Iguchi, esto puede ser reflejo de la influencia del hinduismo. Junto al Bodhisattva se encontraron varias estatuas extrañas. Sreideva, la diosa con una corona de tres calaveras, representa la belleza y la sabiduría ilimitada. Buscando cuidadosamente entre él, el profesor Iguchi encontró un pequeño fragmento coloreado. Él dice que es de la muralla original del siglo VII. Es un pequeño fragmento de barro azul, apenas de un centímetro de longitud. Pero conjura una visión de lo magnífico que en un tiempo debió ser este templo. El rostro tranquilo e inocente del Buda. Esta estatua es típica de los Budas del Asia Central. El rostro tranquilo e inocente del Buda. La región de Termez, al sur de Ferganá, en la República Socialista Soviética de Utbeck, es un tesoro de ruinas budistas. La imagen de Buda y sus dos monjes fue descubierta aquí, en el templo de Fayadtepe. Solo a unos cuantos kilómetros se encuentra Afganistán. Las paredes y el tejado estaban construidos con ladrillos secados al sol. Esta zona era donde los monjes vivían y se preparaban. El budismo llegó a Termez desde su lugar de nacimiento, en la India, a través de Afganistán, durante la dinastía Kushan del siglo I a.C. En esos primeros tiempos, el budismo alcanzó aquí su cumbre. Esto es hoy día Termez. Al otro lado del río está Afganistán. La entrada de extranjeros está controlada enorme y fuertemente. Hasta los ciudadanos soviéticos necesitan un permiso especial para venir aquí. Las actividades de nuestro equipo de rodaje fueron estrictamente limitadas, pero se nos permitió filmar las ruinas budistas y una parte del pueblo. Las ruinas budistas de Zurmalá. Lo único que queda ahora es esta estupa en un campo lleno de maleza golpeada por los elementos. Kyrkiz, el lugar de veraneo del rey que dominaba esta región. Incluso después de que aquí decayese el budismo, Termez siguió siendo una importante parada en la ruta de la seda. Este palacio del siglo IX nos habla de la prosperidad de la región. Este palacio de dos pisos tenía más de 50 habitaciones. Rebosante con los extraños productos de tierras remotas. Se decía que el bullicio de la vida dentro del palacio se podía oír desde el otro lado del río. Desde luego, han sido extraños los cambios de suerte para los gobernantes y las gentes del Asia Central. Incluso el mismo budismo no estaba destinado a durar aquí mucho tiempo. Más recientemente, la región de Termez ha sido atrapada por la tensión de la guerra en Afganistán. Solamente una cosa permaneció constante a través de los siglos. El incesante paso del hombre a lo largo de la ruta de la seda. Música 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 Música